¡Mamá! ¡No hay nada para comer! ¡Joder, qué asco! Siempre lo mismo. ¡Mamá! ¡No hay nada para comer! ¿Qué va? ¿Voy a la cocina para algo de beber? ¡Vale! ¡Mamá! ¡No hay nada para comer! ¡Mamá! ¡No hay nada para comer! ¡Mamá! ¡No hay nada para comer! ¡Mamá! ¡No hay nada para comer!